la cadena vitivinícola va mucho más allá de una botella de vino que es sin dudas lo más visible y la punta del iceberg pero hay otros factores importantes como por ejemplo el mosto por eso te queremos mostrar lo que realiza uvas argentinas que ofrece servicios y soluciones para el sector vitivinícola brindando asistencia a los productores en sus diversas etapas marcela richi su directora ejecutiva y el ingeniero agrónomo enrique naranjo nos lo cuentan buenas tardes mi nombre es marcela richi directora de uvas argentinas buenas tardes soy enrique naranjo director de producción de uvas argentinas uvas argentinas es una empresa comercializadora de mostos y vinos a granel nació en el año 2020 tímidamente aquí en mendoza pero fue creciendo escalando y hoy en día podemos abastecer al mercado mundial con mostos de primera calidad cumpliendo los requerimientos de todos nuestros clientes bueno a nosotros nos dedicamos específicamente a los jugos de uva es una un derivado de también acompaña la industria de los vinos en la industria general la industria vitivinícola argentina esto fue creciendo y naciendo a partir de los excedentes de vinificación que no tenían donde ubicarse ahí nace la industria de los jugos es una industria que fue afianzándose y hoy tiene representa 30 por ciento de la industria nacional actualmente en el mundo hay una demanda cada vez mayor de alimentos sanos de jugos naturales de frutas y en esto donde nosotros tenemos una presencia importante nosotros tenemos tanto en argentina como en españa y sudáfrica donde también tenemos oficinas podemos atender de manera global al mundo con necesidades de jugos de uva principalmente donde nosotros abastecemos distintas calidades que necesita el mundo argentina tenemos un problema cultural nosotros en argentina no tenemos la costumbre de tomar jugos y bien brasil ahí tenemos nuestro vecino que ellos si tienen la costumbre de consumir muchos jugos así como también mucho tipo de frutas no sólo tropicales sino que ellos también importan otro tipo de frutas pero precisamente en el área de jugos argentina carece de esa cultura nosotros no tenemos cultura tampoco de consumir pasas algo que somos unos grandes productores de pasas entonces ahí nosotros donde nos enfocamos en cambiar ese concepto y tratar de incentivar el consumo de jugos de jugos naturales hay jugos como el jugo de naranja que no vamos a llamar de esta manera es uva dependiente necesariamente necesita uva concentrada de uva entonces pueden haber una diversidad de jugos que no precisamente son 100% de uva pero que si necesitan azúcares de uva entonces en esto necesitamos también una difusión de parte de las grandes de los grandes fabricantes de jugos y tratar de ir cambiando ese concepto de azúcares de caña tradicionales de argentina por azúcares de fruta monosacáridos que son más sanos y no tan complejos como los azúcares de caña hay toda una tendencia a nivel internacional sobre ese tema hay países que están prohibiendo el uso de la caña de azúcar como endulzante por lo tanto el uso de jugos naturales como endulzantes naturales es una tendencia que va creciendo y sobre todo queremos dar respuesta a esa demanda tan importante que va creciendo nosotros somos una empresa que si bien tenemos base aquí en mendoza también trabajamos en forma mancomunada con nuestras sociedades en el exterior por lo tanto es un volumen importante en el conjunto que podemos abarcar tenemos la posibilidad de abastecernos tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte entonces tenemos cosechas cruzadas la posibilidad de tener producto todo el año y poder abastecer siempre en forma continua a todos los clientes que así lo requieran así que tenemos un volumen muy importante unificando todas las unidades de negocios nuestra zona de influencia es san juan y mendoza y en españa estamos precisamente en el corazón de la zona productora en castilla-la-mancha mi pasión por el vino pasa por poder compartir momentos hermosos con gente que quiero que disfruto y que es mejor que compartir con un buen malvejo mi pasión por el vino es la esencia del arte de elaborar vino pero también la esencia de elaborar jugos de uva salud es así gabriel luís en 1100 kilómetros divinos por una ruta fantástica y llegué en busca del mejor oliva y una excelente acheto nosotros ahora estamos recorriendo un olivar que tiene más de 100 años la calidad que sacan estos olivos es espectacular sumado a una mano de obra de calidad yo siempre digo que son las personas las que hacen la diferencia sobre una materia prima noble lo que pasa que esta es una plantación orgánica entonces nosotros para mantener nuestra certificación orgánica se regula con la poda donde todo biodinámico todo el tiempo de la naturaleza exacto llegamos al final de nuestro programa por eso para apreciando al escritor uruguayo mario benedetti empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses por eso vuelvo hasta la semana que viene gracias por acompañarnos los invitamos y la próxima semana a vivir más pasión por el vino y